Para la Asociación Colombiana de Locutores es un honor entregar la máxima distinción en toda su historia al hombre que trajo el mundo a Colombia, Don Julio E. Sánchez Varejas. El reconocimiento a su excelencia. Gracias por enseñarnos un camino, lograr siempre la calidad y el profesionalismo. Enhorabuena. El odiaba que le dijeran así, le decía a la gente, no me diga Don Julio que Don Julio es el del ley. No voy a hablar de sus logros que ya se los sabe todo el mundo. El pionero fue, es y será. Como un hombre que no hablaba inglés, hizo los premios Oscar, Miss Universo, estuvo en Rusia, Francia, premios mundiales en espectaculares. Bueno, pues sencillamente porque se atrevió cuando para muchos era prohibido atreverse. Atreverse a pensar que había mundo más allá de nuestras fronteras, que la radio, que la televisión nos podía conectar con otras culturas. Y esa fue su carrera, atreverse a apostarle a programas que en su momento eran imposibles de pensar, concursos con premios que era inconcebible que para la época se hicieran. Y por eso yo creo que cabe perfectamente la palabra pionero. Pues lo hizo muy sencillo, porque tenía una personalidad arrolladora. No le importaba nada, no le importaba ser el oso. Y lo más importante, no le importaba lo que la gente pensara de él. Pues yo creo que hubo un antes y un después para ese momento de ser pionero, cuando comenzaron las transmisiones a gran distancia. Comenzando con ese Miss Universo inolvidable en los años 70, desde Atenas, Grecia, donde había que conectar tres satélites. O también lo que pasó con la entrega del premio Oscar. Y de ahí es cuando nace aquel eslogan de hoy desde Atenas, mañana desde cualquier lugar del mundo. Yo comencé mi relación con él a los siete años. Movía con mi hermano Alberto el tablero de concentres. Creo que nos pagaba un peso o dos pesos o lo que era, una cantidad de plata para comprar cinco cosas y estar felices de ir allá. Era en vivo, era en directo. Y cualquier error que siempre tuvimos ni siquiera se molestaba con nosotros. Era una belleza. Y terminé con él después en emisoras El Dorado. Y al final terminé trabajando muchos años de mi vida en una maravillosa empresa, Producciones GES, pionera de la televisión. Esos apodos maravillosos de mi padre. Comenzando por el director de la asociación que le estaba haciendo este homenaje, Armando El Chupo Plata. El Chupo, otro hombre inteligentísimo y con una personalidad arrolladora, le convenció que él puede hacer los premios Oscar, de que hablaba inglés. Yo no sé, en esa época se adoraban todos. Y fue la primera transmisión en directo que se hizo a Colombia de eso. Y yo heredé eso y mi hermano Julio y todos trabajamos junto a él en diferentes programas. Los apodos, el turco, boterito, lengüevaca, tapita, la polaca, le tiene apodo a todo el mundo. Pues ese legado es haber permitido poder estar a su lado, aprendiendo, trabajando, estudiando, sentir el apoyo que cualquier curioso de su generación no tenía en una universidad de la época, en donde pues era demasiado difícil poder avanzar en la práctica. Y en un tema como este la teoría no era suficiente. Y de ahí el acceso a los estudios de radio, de televisión en Colombia y la posibilidad de estudiar el tema en el exterior. Esa fue la gran enseñanza, así como haberme permitido trabajar en compañías tan importantes como RTI en su momento, que fue otra gran escuela de televisión. Como ser humano absolutamente fundamental para el crecimiento de cualquier joven como yo, que estaba cargado de sueños pero necesitaba, más que un padre, un tremendo amigo y un inigualable profesor. Por encima de todos esos logros que tuvo y que su presencia en la televisión y en la radio será histórica, pues le debo todos sus consejos y le debo todas sus enseñanzas. El mejor papá del mundo. Hoy en día me ilumina en este mundo tan complicado. Un beso enorme para el viejo que se lo merece todo, aquí y en el más allá.